Desde la redacción, oiga, ¿que quieren que doña Silvia Pinal tenga su estrella en el paseo de la fama de Hollywood? Eso cuesta, hay que estar pendientes. Oigan, y a propósito de la familia Pinal, ya sabemos dónde y con quién va a celebrar Alejandra Guzmán su cumpleaños número 55. Y Laura Zapata es cuestionada sobre si Tumi Motola le fue infiel a Thalía. Verán lo que respondió a la una de la tarde en Ventaneata. Gracias.